Entre todos Entre todos Muy bien y a partir de este momento también te invito a que seas parte de la historia Mandando tus comentarios, tus críticas, tus denuncias a nuestras formas de comunicación Una de ellas y en ese yo soy arroba víctor mendoza l Órale Y yo estoy como arroba y la herolea y en facebook también Y ahí están los números de whatsapp muy efectivos Esos números te recomiendo que les tomes una fotografía y los dejes grabados ahí en tu teléfono Y pues nos puedes mandar ahí tus comentarios a cualquier hora, cualquier día de la semana Así que empezamos en este momento para recibir esos mensajes Hoy, hoy les vamos a informar que esta tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador Presentó su segundo informe de gobierno, esto en ceremonia pues privada ahí en Palacio Nacional En donde destacó entre otros temas los ahorros logrados por la austeridad republicana Y el combate a la inseguridad Y también le vamos a decir que por decreto presidencial a partir de hoy, martes Ya entraron en vigor los servicios gratis en hospitales que estén adscritos a la Secretaría de Salud Incluidas las unidades del tercer nivel como son los institutos nacionales de salud Y los hospitales de alta especialidad del sector federal Ya le platicaremos de ello, como en Dinamarca, todo, todo, excelente vamos Y los integrantes de la tribu Yaqui que tienen bloqueado el acueducto Que surte de agua a Guaymas y a Empalme Pues exigen que les paguen dos millones de pesos de indemnización Por su derecho de agua Y por un grupo que no es reconocido por las autoridades tradicionales de la etnia Hay buenas noticias al respecto, ya les platicaremos en un momento más Y camioneros del sur del estado anuncian que llevarán a cabo Un paro de unidades a partir del próximo 14 de diciembre Para exigir al gobierno federal que solucione el grave problema Que representan los retenes Yaquis en las cuatro carriles En donde los exorcionan, los agreden Y bueno, hasta les quitan el dinero Así de ese tamaño Terrible la situación ahí Bueno, bienvenidos aquí a Entre Todos El punto de vista de Sonora Hilario, un día más noticias Y bien, también le informaremos este día Que ya viene al celebrar el día de la discapacidad Están pidiendo que apoyen, que participen en la manifestación Y también, miren, tenemos a David Figueroa Ortega, analista y comentarista Quien nos va a hablar sobre, bueno Análisis del segundo informe del presidente López Obrador Y en los videos que son noticias en la red Primero hay que entrenar antes de tirar una patada de karate Y esto va para las damitas, ¿eh? Porque a veces les falla Y también, vamos a presentarle a un jugador Que está listo ya para ser reclutado por la Selección Nacional de Fútbol No, apenas, es el estilo que tiene la Selección Y también al perro que le gusta el celular para otra cosa Bueno, ya verán, ya verán los que tenemos ahí Que está muy interesante Bueno, pues a partir ya le decimos Manda tus comentarios, manda tus críticas Manda tus denuncias Los números ya los conoces ahí Para que lo hagas en este preciso momento Vámonos a la información Porque tenemos mucha, mucha Y muy variada, por cierto Bueno, pues le decíamos hace unos segundos Que a partir de hoy martes ya entró en vigor Los servicios gratis en hospitales Adcritos a la Secretaría de Salud Están incluidos en estos servicios gratuitos Las unidades de tercer nivel Como son los Institutos Nacionales de Salud Y los hospitales de alta especialidad Ese fue el compromiso presidencial a principios de año Cuando ofreció también que se tendría un sistema de salud similar Al de Dinamarca o Unido Bueno, yo no sé si llegamos a ese nivel Pero dicen que es gratis Pero, pues, ya eran gratis, ¿no? No, pero el total nutrición Eso, los de tercer nivel Donde te operan y ahí te cobran Y ahí te cobraban De acuerdo a tus posibilidades A tus posibilidades Ahora no le van a cobrar a nadie Certo No bajará Bueno, a los que anden sin recurso, ¿no? Le van a calificar de 1 a 100 Por eso, es que así se hacía, hombre Es exactamente como se hacía Yo no quiero meter mucho en temas Pero así se hacía O sea, de acuerdo a tus posibilidades Pagabas una cantidad No tienes lana, no te cobran Bueno, pero ahora está en decreto Bueno, así era, pero así era Bueno, ayer luna La dependencia que encabeza José Alcocer Varela Publicó en el Diario Oficial de la Federación El acuerdo que extingue El pago de cuotas de recuperación En los servicios de hospitalización Consulta, procedimientos médicos O estudios auxiliares De diagnóstico En los hospitales Federales de alta especialidad Y también En Institutos Nacionales de Salud Sin importar nivel socioeconómico Los pacientes sin seguridad social Que obtengan una puntuación De 0 a 100 En la evaluación socioeconómica Quedan exentos de pago De servicios por concepto De hospitalización Consulta, procedimientos médicos O estudios auxiliares De diagnóstico Esto lo dice el documento Bueno, pues vamos a ver Ojalá, digo, pues ojalá Salga beneficiada la población Ahora Sería interesante que pusieran La lista de cuapis hospitales Porque aquí Pues el liste es hospital federal Pero es de servicios A los derechohabientes Así es Pero El hospital militar Es federal Sí, es federal Entonces vamos a ver Si queda Queda encuadrado Si, las unidades del tercer nivel Pues el Instituto Nacional de Cardiología Instituto Nacional de Nutrición De enfermedades respiratorias Todo lo que son De primerísimo nivel De primer nivel Ahí sí, ahí sí De primer nivel Y ahí pagas de acuerdo Pues a Las posibilidades Pues ahora Lo que no te van a cobrar ya Son los servicios anexos Entonces vamos a ver A ver en qué consiste esto Pero bueno Ojalá no sea en detrimento Del mismo hospital Sí, yo en la mañana Me salí Yo dije Voy a ir a ver El hospital del liste A ver si es Tipo Dinamarca Y no Me lo encontré igual Dije En lugar de taquero Va a estar unos güeros Vendiendo ahí No sé El meme de gatel ahí Güero Es danés Se hizo viral Eso es lo de Dinamarca No, no Es que de veras Que la raza Hoy sí Por más que Por más del esfuerzo Que hizo el presidente De tratar de convencernos De esto No pudo contra los memes No, no, no Pero además Era Fue una ¿Cómo se llama? Una apuesta muy alta Muy alta No, demasiado alta Y bueno No hay ni medicina No tiene ni materia Ya se andan haciendo Plantón de los médicos Porque no tienen Ni siquiera No hay No hay la medicina Para niños Con cáncer De ese tamaño Y bueno Siempre tiene la culpa Los de atrás Van los años de gobierno Y eso sí Ya hoy dijeron Sí, ya tiene la culpa Calderón Sí, hoy dije Sí, sí Hoy dije Sí, hombre Hoy dijeron Salinas Todavía hace 20 años Hoy dijeron Que México Es el país Que más vacunas Para el COVID Está comprando Sí Ojalá No, pero además Te dicen Son gratis Van a ser gratis Todas las vacunas De México Son gratis Siempre han sido gratis Pero bueno Hay que darle Esa oportunidad Bueno, mire Un momento En la cantidad De camas disponibles Para la atención De casos COVID En San Luis Río Colorado Va a pedir Va a solicitar El alcalde De ese municipio La Secretaría De Salud Al solicitar A los jóvenes Y a los ciudadanos En general A seguir cumpliendo Los protocolos Para evitar Más casos De esta enfermedad Ahí en esa ciudad San Luis Río Colorado El alcalde Santos González Yescas Indicó Que luego De que Se había reducido El número De camas Tras disminuir La incidencia De COVID Pues que de nuevo Va al alza Como en todos lados Según el mapa Anticipa La Secretaría De Salud De la Secretaría De Salud San Luis Río Colorado Es uno de los Siete municipios Considerados De alto riesgo En Sonora Luego Durante el inicio De la pandemia Fue uno de los Que mayor número De casos Registró Y bueno Por ahí Anda circulando Un video Del doctor Enrique Ramírez Y especialista En el COVID Tenemos lo que dijo Ayer el doctor Santos González Antes teníamos Más camas Para tratar El COVID Voy a Hoy Hacer el intento De hablar Con el Secretario Enrique Clausen Iberri Para decirles Que Nos metan Otra vez Las 28 30 Camas Que teníamos Exclusivas Para el COVID Y no Las 14 Que la acaban De aumentar De 8 A 14 Si no mal Recuerdo Pues este El señor Santos Le puse Doctor Santos González Pues ojalá El Secretario De Salud Le haya dado Una buena noticia Y le aumente En este tipo De camas COVID Porque Se está poniendo Muy feo Pero feo Es en serio Te decía el doctor Enrique Ramírez En un video Es un especialista En manejo de COVID Les habla Directamente A los muchachos Le dice Que ya por favor Que ya no salgan A fiestas A los bares Que están Regresándose Que están Contaminando Contagiando A sus papás Dice Están propagando El virus Y ya Dice Prácticamente Dijo Ya el personal Está cansado Enfadado De atender A irresponsable Están enviando Están enviando La información De la Secretaría de Salud De contagios De contagios Y de Fallecimientos Y es Está complicado Está complicado Antes de ir A la siguiente nota Aprovechamos Sí Y este Fallecimientos 18 18 Y empezó a subir Otra vez 12 hombres 6 mujeres Y de estos 18 Ahí están En Agua Prieta 6 en Agua Prieta ¿Saben lo que eso representa? Para una población Como Agua Prieta Hermosillo 3 Cananea 2 Pero vean los contagios Vean los contagios 1, 300 Esto Esto es una Oye Esto es un problema Los últimos días De 100 100 y pico 200 Ya había bajado Muchos días De 100 contagios 341 contagios Se registran 181 mujeres 152 hombres Hermosillo Bueno Pues ahí A la cabeza Como siempre ¿Con qué son? 139 ¿Verdad? Y Cananea Pues altísimo También 56 contagios Muy altos ¿Cuántos? 54 Perdón Hermosillo Creo que 139 Lo que pasa es que está un poco borroso ¿Sí? ¿Verdad? Sí Ok Ok Y este Bueno Pues terrible la situación Terrible 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 Esto ¿Saben cuántos contagios Generan estos contagios? Pues Otro tanto Pero 341 Hacía rato Hacía mucho Yo me atrevo a pensar Que no habíamos tenido días de este tamaño Ya está reflejando el buen fin Ya está reflejando Ya está reflejando Bueno Vámonos a la información que tenemos aquí Continúe en Hermosillo El programa de sanitizar los lugares públicos En esta ocasión Le tocó a las áreas de la colonia Quinta Galicia Una de las zonas con mayor incidencia del COVID En esta capital Como parte del compromiso de proteger la salud de los ciudadanos Ante el riesgo de nuevos casos de COVID-19 La Comisión de Vivienda en Sonora Puso en marcha el programa COVIDA En la colonia Quinta Galicia de Hermosillo Considerada como una de las zonas De mayor incidencia del virus en la ciudad Con el apoyo de un grupo de jóvenes Inició el recorrido de 190 viviendas del lugar Sanitizando banquetas, cocheras, porches, patios y automóviles Con la finalidad de eliminar La presencia de virus, hongos y bacterias contagiosas Elisa Yar Hernández Directora de la dependencia Resaltó que la instrucción de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano Es que a través de las dependencias de gobierno Se unen esfuerzos para contrarrestar El incremento de casos Sobre todo en colonias como esta Catalogada como zona de riesgo Obviamente las personas tienen que salir Por actividades esenciales También tienen que salir al súper Entonces nosotros ahorita también estamos sanitizando Los vehículos de las viviendas Nos toca también mucho médico Mucha enfermera Ahí sí entramos a las casas de ellos Porque la verdad están más expuestos que todos nosotros Le recomendamos a todas las personas que se cuiden El uso de cubrebocas El lavado constante de manos Y la protección siempre en todo momento Que acudan a hacer sus actividades esenciales Como el súper, como farmacias Y los que tienen que trabajar Pues obviamente también lo hagan con responsabilidad Como esta colonia dijo Existen un total de ocho en la ciudad Que de acuerdo al mapa epidemiológico de la Secretaría de Salud Es importante implementar este programa Y que estarán replicando en el transcurso de la semana Como es el caso de colonias como Pueblitos, Palo Verde, Internacional y Altares Por citar solo algunas Obviamente ahorita en estas ocho colonias Que la Secretaría de Salud detectó Con mayor contagio, mayor hospitalización Y mayor mortandad Vamos a estar aquí Ahorita andamos tocando casa por casa Hacemos una visita previa con los vecinos Venimos identificados Totalmente con nuestro uniforme Con nuestro gafete Para que las personas no tengan ninguna Desconfianza De que vamos a andar con vehículos También identificados De la Comisión de Vivienda A este esfuerzo Invitan a las familias También a colaborar Cuidándose entre ellos Evitando realizar reuniones Convivios o juntadas Sobre todo En estos tiempos En los que la incidencia del COVID-19 Está latente Con imágenes de Marco Antonio Palafox Entre todos Bueno, mire Al igual que lo que usarán Hermosillo En Cajeme Están advirtiendo Que no habrá peregrinaciones Por el Día de la Virgen de Guadalupe Este primero de diciembre Inició el programa del docenario En el Santorio de Guadalupe Durante este tiempo Se harán diferentes ceremonias Dentro del protocolo sanitario El párroco Aníbal Lauterio Explicó que lo primordial Es cuidar la salud Por lo que se cancelaron Hasta nuevo aviso Las tradicionales peregrinaciones Quermeses Mañanitas Y visitas a la Virgen del Tepeyac Para evitar aglomeraciones Van a ser caravanas guadalupanas Estamos invitando A las parroquias Y se va a publicar En nuestras redes sociales El orden de las parroquias Que van a venir Van a venirse en caravana guadalupana En peregrinación En carros En carros Hasta las instalaciones de la iglesia Y las parroquias tendrán Boletos para entrar dentro de la iglesia Porque tenemos que controlar El aforo También se realizarán Del 1 al 12 de diciembre Los Rosarios de Aurora La misa ordinaria A las 6 de la tarde Y cuatro conferencias Las cuales se transmitirán Por Facebook Y tendrán un aforo De 120 personas En la iglesia Para el 11 y 12 Próximamente Les daremos información Porque esto depende de si nos cuidamos Y qué tanto podemos controlar Y qué tanto podemos controlar la forma Si les pedimos a todas las personas Los invitamos a que Si tienes una manda Si tienes alguna promesa Vengas antes del 10 de diciembre A pagar tu mando Tu promesa Ven antes del 10 de diciembre Porque no sabemos 11 y 12 Estamos para servirles Pero estamos en ese pendiente Y por favor También cuidarnos Cuidarnos Este plan podría cambiar Dependiendo de las indicaciones De las autoridades de salud Y del semáforo epidemiológico Desde KGM Para Entre Todos Telemax Edith Noriega Bueno, pues ahí están Antes del 10 Vayan Digo Quienes quieran cumplir Ahí alguna manda Quienes quieran estar ahí En catedral Quienes quieran acercarse A la Virgen de Guadalupe Porque después Ya no se va a poder O hasta pasando ya Obviamente Las fechas del 12 Sí O la caravana que dicen Que va a ser en carro Boleto Y va a estar contado Los que van a entrar Nada más Sí, pero igual O sea Hay que estar muy atento Ahorita Vemos cómo están Los contagios Y va a ser Es que se está despegando Otra vez Sí, va para arriba Y el rato que se llenen Los hospitales Y que no haya Cómo atender A mucha gente Va a ser Ayer le hablábamos Del último corte En cuanto a ocupación Hospitalaria Hijo, el altísimo ya Ya altísimo Y con estos contagios Y lo malo es que cae De golpe Pues El problema es que No es que vayan haciendo cola No, no Pero además es algo Que ya lo habíamos platicado Hace ocho meses Exactamente cuando empezaba Todo esto de la pandemia Que desconocíamos La forma De cómo se comportaba Este Decíamos Va a haber un pico Muy alto Y en ese pico Es donde la autoridad Tiene mucho temor A que no pueda dar servicio Los hospitales Bueno Ya lo vivimos una vez Y a cómo vamos Se va a vivir otra vez Y más Más dramático Sí, Arizona Ayer decíamos también Que ya tomó la Ya está advirtiendo Que va a tomar medidas de guerra O sea Le van a dar atención Solamente a los que puedan sobrevivir Sí Como en la guerra Sí Como lo hicieron en Italia En Italia Ándale En Italia hubo un momento en que No va a librarla Y no tiene caso Y qué edad tiene Pues ya Ándale 80 años 80 años Bueno Este viene Tiene hipertensión Y este no Pues este muchacho Tiene 25 No Pues déjale Inténtenlo Pero Pero sí Así fue Y así va a ser Bueno Vámonos Déjenme decirles Que el jueves 3 de diciembre Pasado mañana Será el día internacional De la discapacidad Por lo cual se prepara Pues una marcha Que el próximo domingo Partirá de la intersección De Reforma Y Boulevard Navarrete Organizaciones dedicadas A apoyar a personas Con alguna discapacidad Conmemorarán Con una caravana El día mundial De la discapacidad Que se evoca El día 3 de diciembre Para ello El domingo 6 de diciembre Partirán de la intersección De la avenida Reforma Y Boulevard Navarrete Hacia el Luis Encinas Y Rosales Hasta llegar al centro De gobierno Esto con la finalidad De sensibilizar E involucrar a la sociedad En el tema De la discapacidad Dio a conocer Servando Flores Castelo Representante De la agrupación Autismo Sonora Esta caravana Es una modalidad De una caminata Que tenemos nosotros Cada año Y debido a la pandemia Pues Por prevención Y cuidado De las familias Pues decidimos Hacer esa modalidad Y va a concluir Vamos a hacer un recorrido Vamos a agarrar Ahí por Encinas Luego La Rosales Luego por acá Por el vado del río Y nos vamos a apostar Ahí en el edificio Sonora Donde vamos a hacer Una coreografía Con un corazón humano Y un mensaje Alusivo Pues Al día mundial De discapacidad Acompañado por Luis Carlos Martínez Y Roberto Curiel De la unidad Siglo XXI Down Y el Instituto Sonorense Para el Autismo Respectivamente Se señaló De que se creen Políticas públicas Que apoyen Como se requiere A este tipo de casos Por discapacidad Ya que las problemáticas A las que se enfrentan Los padres de familia Son muchas Y se requieren No solo De esfuerzos Sino también De recursos Y lugares Para su atención Pero también Encontramos nosotros Muchas limitaciones Sobre todo En ciertas discapacidades Como el autismo Por decir algo Hemos enfrentado Nosotros mucho desgaste Las familias Para efecto Del reconocimiento De las discapacidades Es una buena medida Una medida pública Pero que aún No se ha logrado Aterrizar Al 100% Señalaron Que en situaciones Por las que actualmente Se pasa debido Al COVID-19 Sin duda Ha golpeado A todos en general Pero se ha resentido Aún más En los grupos Discapacitados Por la pérdida De empleo En sus padres Y en automático Su buena atención De ahí La urgente necesidad De garantizar Sus apoyos Con imágenes De Martín Aguilar En Noticias Telmax Yo soy Manuel Millanes Bueno pues Está bien Nada más que igual Hay que poner Mucho cuidado Porque cualquier Ya marcha Que vayan en carro Está bien Se van a bajar Y van a estar Ahí haciendo Algún evento Y ahí es donde Se pueden dar Los contagios Cuidado Evítenlo Por favor Bueno mire Como cada fin de año Palordinamente Se registra Un incremento En la recolección De basura De Hermosillo Y otro lo reporta Servicios Públicos Municipales Un incremento Del 4% En la recolección De basura Registra La dirección De servicios Públicos Normalmente Se retiran De los hogares Hermosillenses 680 toneladas Y actualmente Se están recolectando 745 toneladas De basura Diarias Norberto Barrasa Director De servicios Públicos Señaló Que esto Empezó A notarse El mes Pasado Porque está Aumentando El consumo De artículos Por la época Decembrina Señaló Que los recolectores Reportan Un incremento De materiales Como las cajas De cartón Seguramente Por las compras En línea Pero también Un incremento En la basura Doméstica Porque el resguardo Domiciliario Continúa Por la pandemia Seguimos En un incremento De un 4 o 5% Es demasiado Es a diario A diario Y lógicamente De ser percute De por el lado Mensual Es mucho El material Que se está Sacando ahorita De las casas Hay que recordar Que las casas Son escuela Hay que recordar En donde mucha gente Está haciendo Sus compras Por internet En donde también Hay mucho pedido De comida Y sobre todo Hay mucha más Actividad En las casas Antes por ejemplo Y los propios muchachos Lo decían Es que la gente Muchas veces Los fines de semana Se va Muchas veces Pues de que no había Tanta reproducción Pues se iba afuera De la ciudad O se iban de vacaciones O un buen porcentaje De la gente No salga de vacaciones Sin duda El mes de diciembre Es donde mayormente Se incrementa La generación De residuos Por tal motivo La dependencia Pone a disposición De la ciudadanía Los contenedores verdes Ubicados en el Estadio Doctor Espino Y los sábados Los tres reciclacentros Situados en Gastropark Soriana Bachoco Y Plaza Patio Informa Para entre todos Telemax Brenda Hernández Bueno pues ahí está Muy bien Deja decirles Y aprovecho Esta información Y ojalá Ahí ayuntamiento Y nos estén Viendo en servicios públicos Municipales Dice Victor Hilario Soy vecina De la colonia El Mariachi Y vecinos Se dedicaron A limpiar camellones Del andador Falta que pasen A recoger la basura Por parte del ayuntamiento Creo que los vecinos Pues ya hicieron Su Su tarea Muy bien Ahí esto es En la colonia Vecinos de la colonia El Mariachi Ahí Si nos dicen exactamente Alguna calle Se los vamos a agradecer Exactamente Bueno Vámonos a la información Deja decirles Que después de mucho tiempo Pues ya no había No había barredoras Y Hermosillo Ya ahora tiene Tres nuevas barredoras Para pues mantener Sobre todo limpios Los boulevards Gracias a las contribuciones De los hermosillenses El municipio adquirió Tres nuevas barredoras Para la ciudad Las unidades Y dos pick up Estarán en posibilidad De barrer 300 kilómetros al día En dos turnos En las principales Vialidades Y posteriormente Al interior De las colonias La alcaldesa Celida López Cárdenas Señaló que el nuevo equipo Viene a rescatar El barrido mecanizado De la ciudad Que estaba estancado Desde hace varios años Estas tres máquinas Son de fabricación italiana Es una empresa Que tiene muchísimo prestigio Estas máquinas Su adquisición Ya ha incluido El IVA Superan los 18 millones De pesos De inversión El fabricante Estuvo aquí Varios días Capacitando a nuestro personal Van a ser 12 personas Las que van a estar Trabajando Con nuestras máquinas Durante dos turnos Y van a estar Exclusivamente Trabajando con este propósito Se contrató A un supervisor Que tiene pues La experiencia En este tema Para lograr Que las máquinas Tengan un correcto Mantenimiento Norberto Barrasa Director de servicios públicos Explicó que en los siguientes Dos o tres meses Se podrá introducir Las unidades A las colonias Donde también Hay problemas De limpieza Sobre todo En temporada De invierno Que se necesita Que la calidad Del aire Este lo mejor Posible Informa para Telemax Brenda Hernández Apoya el Instituto Superior Fíjate que Perdón Este En estas Barredoras Teníamos ¿Qué? 10 años Que no las veíamos Pues de Javier Gándara Más o menos Más o menos Y por ahí apareció una Pero creo que duró Dos días o tres Y este Y para Además caminaba Y dejaba lo mismo No, no Echaba el polvo A los comercios Sí Le asaventaba Todo el polvo Y todo el cochinero A los comercios Entonces decían No, pues mejor Que no pase en la barredora O la echaba O dejaba un bordo Por el medio Oye Y el problema ahorita El problema real Es que Hay mucho indigente Hay mucho indigente Que tira, tira Va tirando en la calle Sí, hombre Y este Y obviamente Nuestros boulevares Todo se da un aspecto Bastante, bastante sucio Ahí en Villeserio veo Lamentablemente Que llegan Abren las bolsas Sacan todo Y se van Y la gente De recolección de basura No tiene la obligación De andar levantando eso Bien por el director De servicios públicos municipales Norberto Barras Está haciendo un excelente trabajo Norberti, Norberti Norberti Barracci ¿Qué trajo? De Italia ¿Verdad? De Italia Conocemos a Norberto Siempre está ahí Siempre está ahí Y cuando le dices Oye Norberto La colonia fulana Están ahí Atorados con problemas De basura Al día siguiente Ahí están No por ti Siempre está ahí No sé cómo la hace Pero siempre está ahí Bien, bien, bien Y qué bueno que adquirió Y qué bueno que adquirieron Y qué bueno que adquirió Estas barredoras Norberto Barras Norberti Norberti Barracci Barracci Bueno, vámonos, vámonos ¿Qué tenemos? Bueno, miren El Instituto de Seguridad Pública Lleva a cabo un programa Para capacitar policías municipales De varios ayuntamientos De la entidad Apoyo al Instituto Superior De Seguridad Pública A municipios del Estado De Sonora Que no cuenta Con apoyo Fortasec Con el diplomado De formación de mandos Y el nuevo modelo De justicia cívica El director del ISPE Juan Miguel Ariasoto Informó que actualmente Se capacita Treinta y dos elementos Pertenecientes A los municipios De Guaymas Cajeme Fronteras Nacosari Santana Y Puerto Peñasco Entre otros Detalló que el lunes Se iniciaron con los exámenes Médicos Para descartar A personas contagiadas Con COVID-19 Un reforzamiento Un apoyo Para los municipios De tal forma De que la mayoría O todos Busquen la certificación Del CUP El certificado único Policial ¿Verdad? Y que estén capacitados A la altura Del nuevo IPH Y el registro nacional De detención Cada uno lleva Una capacitación especial De tal forma De que el policía De forma Experita Y lo más rápido Haga La presentación De las personas Comentó que Hace tres meses De que se cumpla El plazo Para que todos Los elementos Policíacos Estén acreditados Con el certificado Único policial Se lleva un avance Del 60% Siendo la policía Municipal La que menos Acreditados tiene Es en la policía Estatal De seguridad Pública Dice Que traemos 900 De 941 848 Hoy Tienen 93 Esos 93 Se está solicitando Una validación Para lo que son Competencias básicas De la función Policial Que es lo que les falta A ellos Y ya quedaría La totalidad Del universo Del 100% En policía estatal Policial Municipales Si faltan Algunos Todavía Por parte De lo que es Obtener El primer certificado Del C3 La evaluación Detalló Que en el caso De los cadetes Se tienen 124 certificados Y 70 cadetes Más Que están Por graduarse Con imágenes De Antonio Victorín Informó Para el noticiero Entre todos Telemax Afdel Romero Bueno Oye Vamos a ver Miren Vamos a ver Este video Un ladrón Que opera En la zona De restaurantes De la colonia Roma En la capital Del país Allá en la Ciudad de México Vean Hay una mujer De la tercera edad Y ahí están Son una pareja De adultos mayores Y ahí va El tipo El de camisola azul Ahí anda Ahí anda Anda zorreando Anda zorreando Y ve que Están platicando Y este pasa Y hace como que Está esperando a alguien Y vean Cómo maneja La chamarra Ya se dio cuenta Que tiene la señora La bolsa abierta Sí Sí Está la bolsa abierta Lo vuelve a ver Ve que Que siguen en la En la charcha Por no decir que en la baba Porque son gente mayor Y este Y ahí viene Miren la velocidad Y vamos Ahí la sacó Ya la sacó No y se llevó Toda la bolsa Toda la bolsa ¿Se llevó? Toda la bolsa ¿Se llevó todo? Todo Sí, sí, sí Se llevó Y la señora Y este Puso su saco ahí Y no Ni cuenta se dio Ni cuenta se dio Este Bueno Estas imágenes Fueron captadas Por la cámara De videovigilancia De este establecimiento Y pues ahí se ve Cómo este amigo Hace su fechoría De la forma Más tranquila Y Sin problema Algún Oye Y también Otro video Que yo Que yo Que hizo viral Bueno El gas Vean el gasero Este Cómo evita el robo Vean El que está El que está cargando Los tambos ahí arriba El tipo de blanco Es el asaltante Saca la pistola El otro lo ve Y este está No le pone atención Al que está arriba Y cuando se descuida El gas En la cabeza Le dio Le dio Estaban los camiones Gaseros Ahí haciendo intercambio Pues yo creo que Haciendo ahí Este está cargado Y échale Y aquí me son Un poquito Y vean El de ¿Cuál es el flaco Maloso ese? Saca su pistola De la cintura Y le dice La lana A ver Su lana del gasero Vérate mi hermano Y el de arriba Dice Ahí te va Ahí te va Mi lana Ahí está tu lana Bolas En la frente Claro Se le dio en la cabeza ¿Cómo se levantó? La pregunta es Si el tanque Estaba vacío o lleno No creo que estaba vacío Sí porque si estaba lleno Si lo mata Pues quién sabe Si el enemigo Se ha de haber caído Por ahí desmayado Un golpe Iban atrás de los dos Y si Hijo Ya no Va a cambiar todo lo de gas En su casa Por eléctrico No va a querer saber nada de gas No, no Con esto jamás Bueno Super del Norte Está celebrando su aniversario Número 25 Y le recuerdo Que Super del Norte Es el aniversario más barato Ok, dice La basura ahí de la colonia El mariachi Es la calle O Navas O la Narbona Dice sobre el boulevard Luis Encinas Ahora está facilito Y la familia felicita Al capitán piloto Vidor José Moreno Lara nació En el 1 de diciembre Del 50 En la mesa de tres ríos En Acorichico Ellos estamos viendo Es el de en medio Arriba del Ah, el de en medio Claro, claro A un lado está el capitán Larios Sí Y el otro capitán Espadera No, era Ay, se me fue el nombre Ahí está con sus nietos Amigos nuestros Él estudió En la escuela de aviación De López Leo López De Chihuahua Estuvo dos años De taxis aéreos Ingresó al gobierno del estado Cuando era carrillo Marcó Pues felicidades Pues 44 precios de servicio Y le han hecho reconocimiento Ahí en su Parale, muchas felicidades Víctor, quería saber Si pusieron la casa adornada De la colonia modelo La del Magalo Gracias No, no Bueno, sí la van a poner adornada Pero nada más No va a haber shows Vamos a tener un enlace Pero también En el callejón En el callejón Andador Magalo Figueroa Ahí en el mero centro Pusieron un pino precioso Y está Ahorita vamos a presentarles Algunas cosas De lo que es Cómo están ahí En un momentito más Y mañana Y mañana va a haber un enlace Parale Unas enchiladas Unas enchiladas Enchiladas aguaripeñas Me dijeron que eran Mira qué ricas Ah Se parecen de la Como de la sierra Se crecen en el santo Sí, sí, sí Y arriba le ponen Enchiladas de la sierra Estrellados Y yo creo que mañana Voy para allá Órale, saludos Saludos para ustedes De San Luis de Colorado Antonio Martínez Gracias Antonio Muchas gracias Soy Alonso Para pedirles que manden Felicitaciones a sus padres Alberto Agüero Y Nati Vidal Omelí Y también a sus tíos Ricardo Agüero Y Socorro Están cumpliendo 30 años de casados Órale, pues muchas felicidades A los que están ahí Celebrando 30 años de casados Oye, y Oscar García Fue el de la enchilada Nada más le mandamos un saludo Gracias por Se ve bien buenísimo Por saborear Carlos Sánchez Palacios Saludos de La Paz Baja California Lucas Valdés Señores En el Istezón No hay aspirinas Menos lo que está pasando Mándanos lo que necesitas Hemos dado buen resultado Gaby Trujillo dice Nos engañaron No fue verdad Que dieron segunda parte Del aguinaldo en el IMSS Ah, todavía no Ah Pues ahí sí que nosotros No, pues dijeron Que a partir del primero de diciembre Hoy es primero de diciembre Juan Carlos Jauregui Saludos señorones Beatriz Valencia Excelente noticiero Shaday Alen Rábago Órale, saludos de Navajo Vámonos Les recuerdo que Super del Norte Es el aniversario más barato Super del Norte Cerebra la vida Super del Norte El aniversario más barato Presentó Entre todos Día a día Estamos informándote Entre todos La noticia La opinión No fortuna Entre todos Porque somos Entre todos Solo podemos Abrazarnos así Besarnos de lejos Reunirnos Pero cada uno En su casa Sabemos que son tiempos Difíciles para ser joven Pero también son buenos Para participar En las decisiones Importantes Si cumples 18 Antes del 6 de junio De 2021 Tramita tu INE Desde ya Tienes hasta el 10 de febrero Este 2021 ¿Contamos todas? Contamos todos INE El mundo de las drogas No es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000 Sentenciado Termina el partido ¡Victoria a los Dodgers! Mientras tu sueño Siempre está en tu mente Y luchas por ella Pase lo que pase Y las cosas se logran siempre Le doy un buen ejemplo A mi familia Obviamente El mantenerme activo Haciendo un deporte Es importante Sería la forma más correcta De tener a un niño ocupado Haciendo un deporte Contra las adicciones Juntos por la paz ¡Pasa, Micheve! ¡Mocos y chambeas! ¿Alguien tiene que trabajar Aquí en esta producción? Actividad número uno De los sonorenses La ganadería Mi gente Los estamos invitando A que no se pierdan Este especial De Zaguaripa Sonora Donde les vamos a contar Historias profundas ¿Cómo? Como la historia De este lugar Que es una leyenda De amor Denominado Aljibar También les hablaremos Sobre agricultura Y ganadería Ya que mi pueblo Es 100% ganadero Y agricultor Mi gente Entonces No se pierdan Este programa De Orgullo Sonorense Orgullo Sonorense Jueves 19 horas Por Telemag 16 años Mostrando la galería De todos los sonorenses Con invitados nacionales E internacionales Difundiendo El arte y la cultura Cocktail Sábado 13 horas Por Telemax Aprende Capacítate Desde tu casa Con ICATSON Ahora por Telemax No te pierdas Las clases Donde podrás aprender Diferentes oficios De forma sencilla En ICATSON TV Sábado 14.30 horas Por Telemax Amigos Fuimos a entrevistar Las trizas y dulces Y cubrimos la entrega Aguajolote Tuvimos que trabajar El doble En este evento Y Nen se entrevistó A Banda Machos Somos amigos De Banda Machos Es y más Aquí por Telemax Estrellas en Arizona Viernes 21 a 30 horas Por Telemax De Banda Machos De Bandaر Ante De Banda Y De Banda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así como el ahorro de más de 2 mil millones de pesos por austeridad republicana. Frente a invitados que se sentaron separados con medidas sanitarias en el patio central del Palacio Nacional, López Obrador reiteró que en dos años ha logrado sentar las bases para la transformación de México. En su mensaje a la Nación, el presidente reconoció el respaldo incondicional de las Fuerzas Armadas que le han dado y sí, el ejército estaba con él. Señaló que se ha avanzado en la solución al grave problema de la inseguridad y la violencia que dejaron sexenios anteriores, sino que también que se atienden las casas que llevaban a la descomposición social con la premisa de que la paz es fruto de la justicia. Bueno, eso es un rollo muy metafórico, ¿no? Y el titular del Ejecutivo destacó que la austeridad y la cancelación de fideicomisos que se manejaban de manera deshonesta ha permitido, pues dice que liberar más presupuesto en beneficio de los estados. Yo todavía no sé cómo fue, pero bueno, vamos a identificarlo, vamos a buscar ahí ese hilito, hay que seguirlo. En el tema del COVID-19, el Humanitario Nacional dijo que la pandemia no nos ha rebasado. No obstante, reconoció que por desgracia esta terrible enfermedad causó la muerte de más de 100 mil personas. Otro de los temas que abordó y defendió con la INCO fue la construcción y avance del nuevo aeropuerto y el Tren Maya y obviamente la refinería de Dos Bocas. Pues sí, son sus obras. Se leí la de agua cada rato. Bueno, mira, la esposa hace mucho que no se veía, ¿no? No, no. Tenía rato que no se veía así públicamente la señora. Y este, bueno, pues es que hoy fue un día muy especial. Fue su segundo, o sea, ya no es que lleve los dos años, lleva más porque de hecho desde que ganó ya le dieron todo el poder. Al otro día. Sí. Y empezó a mandar. Pero uno de diciembre de hace dos años fue que él tomó protesta como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, pues ahí está. Vamos a ver, o sea, cada uno, cada persona, usted en su casa, tenemos nuestra evaluación. Podemos decir mil cosas, el presidente puede decir su informe, los críticos pueden decir otra cosa, los memes están ahorita todo lo que dan, cuestionando y señalando también. Pero cada uno sabemos o entendemos o decimos está bien o está mal. Ustedes pues tienen su punto de vista y ustedes deciden si este gobierno ha hecho muy bien las cosas, las ha hecho regular o las ha hecho mal. Cada quien, pues, de acuerdo a cómo te va en la feria. Claro, claro, claro. Y vamos a ver, el segundo año es un año importante porque mañana, el año que entra es una elección intermedia en donde está en juego la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas. Y no es como te vaya en la feria de manera personal, no, cómo lo identifiques, o sea, cómo lo identifiques, si tú crees que se están haciendo bien las cosas. Bueno, pues yo, por ejemplo, yo en lo personal, lo de los fideicomisos se me hizo algo terriblemente absurdo, erróneo. La cancelación de un aeropuerto que iba tan avanzado y con tanto dinero invertido se me hizo fatal, o sea, se me hizo terrible esa situación. Y la cero negociación, la cero acercamiento con los empresarios del país, nomás terrible. El no licitar obras ahora, más del 60% de obras y todo. 75% No se licita, todo el que se da directamente. Evidentemente, pues dígame en qué ha cambiado México, ¿no? Porque hay quien no lo ve o no lo vemos todavía. Pero bueno, cada quien su punto de vista. Lo interesante también es la calificación que en este segundo año de gobierno han tenido otros presidentes para hacer el comparativo. Y la empresa de Spintaller de Comunicación hizo un análisis de las encuestas que ha hecho desde Salinas a la fecha Mitowski. Ahí lo estamos viendo y estamos viendo cómo se fueron comportando. Ahí alcanzamos a ver. Es sus dos primeros años, ¿verdad? De cada uno de ellos. Ahí están. Y ahí es donde se puede apreciar cuál calificación tiene. Ahorita les gusta, se los digo, si no lo alcanzan a ver. Ahí, rápidamente, perdón. Un segundito. Ahorita les digo. Fíjate que lo interesante. Ahí está, ahora sí ya se ve ahí. Ahí está. Ahí está más claro. Muchas gracias. Sí, porque estaban, ahí lo tenemos. O sea, López Obrador tiene ahorita una calificación de... Ahí está, del 58. En la otra placa está más claro, si podemos ver la otra placa. 58, Peña tenía 57. Ahí está, a ver, ahí está. Ahí está. Miren, ese es el de la derecha, ¿no? Ahí lo estamos viendo. Ahí se ve. El tercer número. El 58.4, Peña tenía el 40, Calderón el 61. Tanto Felipe Calderón como Salinas de Gortari estaban arriba de él en su segundo año. En su segundo año. Y Peña, no Peña. Desde el segundo año empezó a caer. Le llevaba Fox, tendencia a la baja, llevaba Peña, pero muy grande. Ve la caída que tenía tan espectacular. Pues Peña desde un principio. Y el presidente ha también entrado en una caída. Se ha conservado, se ha conservado, no ha decidido tanto, pero, digo, para que muchos dicen, oye, trae calificaciones... Bueno, el presidente hoy dijo que el 71% de los mexicanos lo seguían apoyando. Depende de qué encuesta tiene. Sí, por eso. Entonces, obviamente. Cada quien tiene su encuesta. Sí, pero esto es lo interesante, es que hizo de todos los presidentes. Sí, no, no, no. Y hay muchas casas de encuestadoras que apenas van apareciendo. Y interesante, interesante. Muy bien. Vámonos a otra información. El vocero de la tribu Yaqui, Mario Luna, acepta que tienen bloqueada la planta de suministro de agua de boca abierta de Guaymas. Dice que son integrantes de la ENA, pero no reconocidos por esta autoridad. Líderes de la tribu Yaqui se deslindaron de los bloqueos realizados en la planta suministradora de agua de la CEA. Mario Luna Romero señaló que como consecuencia de los actos cometidos por unos integrantes no reconocidos, se les recortó el suministro de agua potable por tres días. Luego de diálogos con las autoridades, pudieron recuperar el vital líquido en las colonias, en tanto que reiteraron que no integran los líderes originales de la ENA, ningún tipo de bloqueo en las carreteras actualmente. La autoridad tradicional, formalmente constituida bajo usos y costumbres, en todo momento ha denunciado y se ha deslindado de los cobros en la carretera, de las agresiones contra los automovilistas y que no avalan de ninguna forma esa toma del que se dio del acueducto Yaqui Guaymas. Desde Guaymas para Noticias Telemax, Sofía Calvillo. Desconocen a los que están participando en la toma, bueno, estaban porque ya se levantaron, en la toma de ahí del centro. Esa es una buena noticia, ya hubo un acuerdo ahí, buena negociación. Y por otro lado, más que buena negociación, ahí les dijeron que les iban a meter al bote. Bueno, bueno, eso es una buena negociación. Así como el padrino, ¿no? Claro. Hicieron una propuesta que no pudieron rechazar. De coros, de coros. Bueno, esta tarde los miembros de la tribu Yaqui que tenían tomado el sistema de rebombeo ahí del acueducto Yaqui, ahí en boca abierta, dejaron las instalaciones por lo que se pudo reiniciar el abasto de agua para el puerto y para Empalme. Los manifestantes que desde el jueves cerraron las válvulas y dejaron sin líquido a más de 33 mil usuarios, se retiraron luego de que la Comisión Estatal del Agua anunció que inició acciones penales en su contra. Pues sí, qué bueno y qué bueno que así fue. Sin embargo, advirtieron que volverán a suspender el suministro de agua si no se les atiende su reclamo de indemnización. Están pidiendo, están pidiendo dos millones de pesos y otros beneficios para el pueblo de Bican por el uso de recursos naturales en el territorio de la etnia. Sí. Por Dios santo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ¿quién está usando sus recursos naturales? Y los dos millones, lo que nos dicen cada que tanto. Que el gobierno federal, el gobierno del estado, el gobierno municipal, ¿quién está usando sus recursos naturales y por qué son dos millones de pesos? No, pues a mojo buen cubero. Pues ahí, pídanselos a los que están ahí en la caseta. Lo sacan en tres días ahí, hombre, los dos millones. Digo, nomás para que nos vayamos poniendo de acuerdo. Es que ya no entienden los yaquis que este país ha cambiado. De veras, ya no, ya no es. Antes asustaban con el petate del muerto y los gobiernos se paraban. Ahora, pues, ¿qué dos millones? ¿Puede para qué? Sí. ¿Y en qué los vas a gastar? ¿Y cómo se van a ocupar? Pero bueno, ahí tampoco pasa nada. Acuérdate que ya no se les toca con el petate. Muy bien, vámonos a tu información. Miren, para el 14 de diciembre, si otra cosa no sucede, digo, si una cosa no sucede, me refiero a que levanten también esas casetas de extorsión, para el 14 de diciembre, transportistas de carga del sur del Estado planean protestar con un paro en la carretera internacional por los bloqueos yaquis con ellos. No son bloqueos, son extorsiones que buscan que el gobierno federal actúe y de una vez solucione esta situación. El paro de camiones se decidió ante la falta de acciones de la federación para solucionar el conflicto en el que varios choferes han sufrido agresiones por integrantes de la ENA. Yaqui señala a Regino Angulo, que es el presidente de la central integradora de carga del Valle del Yaqui. El problema se debe a que integrantes de la tribu Yaqui colocaron tres retenes sobre la cuatro carriles en donde obligan al pago de cuotas o de lo contrario agreden a camioneros dañando vehículos y lastimando a conductores. De 50 para arriba, ¿eh? De 50 para arriba. Ahí está. Hasta pistola le sacaron. Hasta pistola en mano. Ese documento quedó ahí de manifiesto, ¿eh? Ahí no hay pierna. Y está subiendo de tono, está subiendo de tono. Es más peligroso. Bueno, pues vamos a ver qué sucede, vamos a ver quién los convence y vamos a ver que no... Al rato van a pedirle a la federación una caseta, ¿no? Ya que les pongan oficinas bien hechecitas. Sí, te digo, pero ahí de alguna manera pues afecta el individual. Pero ir a cerrar el rebombeo donde dejas a 33 mil, 80 mil, habían dicho también. En todos los casos es impunidad pura, en todos los casos. Pero en todos los casos no se ve que se acude contra ellos. Se les va la mano. Muy bien. Bueno, miren, otra información. Policía Municipal ha montado un operativo para vigilar bancos y comercios de Nervoncillo, ya que por estas fechas hay muchos circulantes por el pago de aguinaldos. Ante el incremento en la afluencia de personas en bancos y comercios locales, al menos 50 elementos de tránsito municipal realizarán labores de vigilancia en puntos de mayor afluencia. El director de tránsito, Jesús Durón Montaño, informó que todos los elementos tienen la encomienda de realizar labores de vigilancia estacionaria en estos lugares y la única forma de dejar el sitio es en caso de registrarse una emergencia. El Departamento de Tránsito apoya la vigilancia estacionaria, no nomás en bancos, en todo tipo de comercio. Es vigilancia estacionaria que aplica el Departamento de Tránsito, eso es en el turno de día, ciertos horarios. Cuando no están atendiendo algún reporte que sea en específico de tránsito, no están en algún apoyo vial, sí son órdenes de que estén ellos en constante vigilancia en todos los comercios de la ciudad, los comercios grandes y van incluidos los bancos. Recordó que la emergencia sanitaria aún se mantiene vigente, por lo que recomendó que en caso de presentarse aglomeramiento de personas en este tipo de establecimientos, procuren utilizar las medidas preventivas correspondientes. Con imágenes de Martín Aguilar, informó para el noticiero Entre Todos, Telemax. Af del Romero. Bueno, muy bien. Pues ahí están montando operativos en bancos, en comercios, en el centro de la ciudad se han visto. Pero hay lana, hay lana y hay efectivo y andan en la calle. No en todos lados, en todos lados, pero en la mayoría. Porque en el Seguro Social nos dieron la segunda parte de Aguinaldo. Nos dieron la segunda parte de Aguinaldo. No sé, en otros lugares, pero ya le dieron tanto Aguinaldo. Me refiero a la pregunta. A mí tampoco. ¿A quién se lo pedimos nosotros? A Santoclo, yo dormí a Santoclo. ¿Hace cuántos años que no tienes Aguinaldo? Ya tengo rato. Rato, ¿no? Sí. Veintitantos. Pero ni modo. Es el gusto. No, no, pero ahí estamos. Y luego te lo pide a Santoclo y cuando llegas a Santoclo, ¿qué pasó? Los reyes me dijeron que traían. Vámonos al rey. El conejo de pásco. Bueno, esperemos que pronto y esperemos que no pongan cuidado. Si traen dinero y van en la calle, no lo anden exhibiendo. No anden sacando aquí el fajo. Aguinaldo, el contador que sacaba. Fue uno de a veinte para que se viera multo. Sí, ya fue uno de aquí mentón. Acuérdense que hay todo tipo de fraudes, de estafas, la monedita de oro, el cheque, el cachito... De lotería. De lotería premiado, el cheque que no puedo cambiar, de mi amistad. Los relojes, los Rolex de oro. Los Rolex de oro. Las esclavas, esas pulseras. Así que... ¿Dónde? Que va el amigo. Sí, que han necesitado, porque ya si mi abuelita se murió y... La paca. La paca. La paca de billete, así que sacan un fajo. Me encontré eso. Sí, ¿cómo la ves? Dame dos mil pesos. Te alocas. Le dame dos mil. Sí, le das. Y trae uno de quinientos y puro papel adentro. Te gana la misión. Yo tengo conocidos ahí, entre ellos mi compadre, que para descanse, cayó. Sí, claro. Me gallona, sí. Se despintó a los diez segundos. Sí, pero le dijo el collero, mira, ¿te has también hecho esto? Que guárdalo, porque vale la pura lechura, está ahí muy bien. Vámonos hasta Nogales, causas hasta ahora desconocidas, así se dice, provocaron un incendio en las antiguas oficinas de la Procuraduría General de la República, que están ubicadas en la Avenida Tecnológico y Ana Gabriela Guevara, provocando daños materiales y una intensa nube de humo que se apreciaba, pues, de todos puntos ahí de la ciudad. Las llegas a oficinas tenían muchos meses de estar abandonadas, por lo que hasta el momento no se han podido determinar las causas del incendio, al que se abocaron elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil y la Policía, todos llegaron ahí, los reporteros. Ahí está, el fuego se controló sin mayores afectaciones, a pesar de tener, pues, casas aledañas y una estación de gasolina unos cuantos metros, pero bueno, afortunadamente no pasó a mayores, la salvó la contaminación, ¿no? Sí. Obviamente, esa, pues, esa no, no se la salva ni se la quita nadie. Y lo que quedó ahí guardado, empezó a oler medio raro y se pusieron muy jacarandosos los bomberos, ¿eh? Pero bueno, mire, una buena noticia, ponganle atención, porque anuncia a Huermosillo una promoción para clientes cumplidos, van a hacer un sorteo que, para que 250 usuarios se les descuente el pago del servicio durante todo el mes de noviembre. Más de 15 mil solicitudes para liquidar deudas atrasadas se han tramitado en 130 jornadas realizadas por Agua de Hermosillo. Gracias a este programa, los usuarios han logrado solventar exitosamente sus convenios, evitando con ello no solo el corte del servicio, sino una larga lista de intereses que al paso de los años se convierten en tarifas impagables. El director comercial del organismo operador Iván Sandoval destacó que ante la difícil situación económica, la paramunicipal está acudiendo a sectores sociales. más desprotegidos para apoyarlos. Es además un mecanismo de apoyo social que brinda tranquilidad a nuestros usuarios y les permite ponerse el corriente a su ritmo y dentro de sus posibilidades. De ahí el gran éxito de participación que hemos venido registrando. Sandoval Gámez recordó que durante el primer año de la presente administración se realizaron 94 jornadas atendiendo a 11 mil 240 usuarios. Este año, de enero a marzo, antes de la pandemia, se realizaron 36 jornadas atendiendo a 3 mil usuarios y en septiembre pasado se reanudaron, sumando a la fecha en dos meses, 4 mil beneficiados. Informa para Telemax, Brenda Hernández. Muy bien. Bueno, pues ahí está. ¿La buena promoción de los 150? Sí, son 250 usuarios. Se les descuenta el pago en el mes de noviembre. ¿De noviembre? Muy bueno. ¿Cómo no? En el mes en que más se necesita. Es una la nota. Miren, para presentar un ambiente navideño para las personas que acuden al centro de Hermosillo, el andador peatonal Magalo Figueroa, quedó decorado con adornos de Navidad ahí, miren, incluyendo un arbolote navideño, no arbolito, arbolote. Bueno, en la puesta en marcha de esta decoración navideña, el presidente del patronato del centro, Miguel Ángel Figueroa Jr., presentó el arbolito navideño como, dijo, un árbol de la esperanza. Este andador peatonal se encuentra ahí en la prolongación de la calle Guerrero, entre Elías Calles y la calle Cerdán. Vamos a ver qué dice Magalito. A ver si tenemos. Este árbol le hemos llamado el árbol de la esperanza. La esperanza porque después está viviendo ahorita un año muy complicado, donde se han perdido muchas vidas, donde en el tema comercial ha sido muy complicado, muchas empresas se cayeron y ya no se van a poder levantar, otras estaban luchando. ¿Y qué le puedo decir? ¿Usted sabe cómo ha estado este año? Órale, pues saludos ahí al Magalo y al Magalito y a toda la gente ahí del centro de Hermosillo, que están pues haciendo algo para que la gente se sienta bien. Sí, ambientando, ambientando, pues para que la gente vaya. Porque eso cuesta y eso los comerciantes ahí le aportan. Oye, y bueno, ¿y este año no va a Santa Claus? ¿Se queda en su casita? ¿No va a ir ahí con la casa del Magalo? No, 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 va a estar, la casa va a estar toda iluminada, pero pues no, no puede estar Santa Claus, ni los duendes, ni nadie. No, pues imagínate. Porque habría un contagio ahí tremendo. Y el Magalo, pues digo, el Magalo es una persona mayor. Pero muy mayor. Muy, muy mayor. Más mayor todavía. El más mayor. ¿Cuántos años tendrá el Magalo? De acuerdo al carbono, 14. También correteaba dinosaurios en la modelo. Sí, no, pero de los primeros. De los primeros. Saludos al buen Magalo. Y este, bueno, pues felicidades, están haciendo un trabajo excelente ahí y qué bueno que se preocupan por quienes por ahí están. Bueno, miren, recuerdan del famoso, hasta ahí en bien serio, me preguntan por el famoso monolito que encontraron en el desierto de Yute y que después desapareció. Pues apareció otro. Esto es la ciudad de Pietra Nint, en el condado de Nint, en Rumania, en una propiedad privada. Lo que no se sabe es quién lo puso ahí. Trae diferentes, te fijas, es un poco diferente porque tiene esos signos que no tenía el otro. Sí, sí, un decoradito, ¿no? Sí. Como cuando te estás aprendiendo a escribir y te dicen, a ver, voy a hacer rueditas para que aprendas ahí a escribir manuscrito. A ver, pero apareció en Rumania. De Yuta a Rumania, pues es un mundo, es una barbaridad. No, no. O sea, ya aprovecharon para hacer su... Sí, pero mira, este sí se ve que lo veía, que lo acaban de enterrar. Sí. Pero el de Yuta estaba sobre una roca. Metió una roca y no se le veía que fuera... La pintaron bien, la pintaron bien. Este monolito fue visto en Batka, Domeney Hill, el 26 de noviembre. Al igual que el monolito de Yuta, se desconoce. ¿De dónde vino? Tampoco, no saben. Pero autoridades locales dicen que quien lo instaló debió haber pedido ahí el permiso, ahí al Ministerio de Cultura de Rumania. Sí, sí, es cierto. Y viene también de 3 a 3.6 metros, la estructura triangular brillante y también está en lo que se llama la Montaña Sagrada. Te voy a decir la verdad. Va a acabar siendo el logotipo de una gran empresa. ¡Ándale! ¿Te gusta? Como Osborne, ¿te acuerdas? Sí. El toro que tenía colgando... Sí, sí, los que tenía colgando... Tenía... ¿Colgando? Oye, sí, vas en la carretera y veías el toro y decías, perdón, no volteé en paz. Ya, niños, no volteen para allá. Parecía el Monovici, el Monovici de Nogales. Sí, bastante dotado el toro. De chiquito, sí, yo decía a mí. A ver, ya vieron la tienda aquella. No, estaba tremendo ese Monovici. Muy agresivo ahí para quienes pasaban. Bueno. Norbertini Barracini. Norbertini Barracini. Oye, ¿te acuerdas de los gallos que cantaban, que les da por cantar a las cuatro de la mañana? Sí, que se quejaron. Bueno, me dijeron un... Para la autoridad. Están en pueblitos, en la cerrada Guarijíos. Por favor, hombre, si no están viendo, no sean malos. Déjenle un trago a los gallos para que se levante tarde. Cuatro de la mañana. Dice... No, no, pues qué horror, se imagina. Buenas noches. El día de ayer estuve en un taller, Berlop, así se llama, en Reforma, pasando la García Burto. Y dice, ni el dueño ni nadie trae cubrebocas. Tienes que sacarles la vuelta. Es una falta de respeto para todos los clientes. Completamente. Ahora, esos del taller, Berlop, no sé de qué sea, pero pónganse cubrebocas, no la muelen. Además, digo, para que los clientes no se le vayan, porque si no... Ahora dice, ¿cómo le dicen al Chapulín Colorado? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? No nos dieron el aguinaldo segunda parte mañana. Pues es que dijeron que a partir del primero... Sí, sí. Dice, fue otro engaño. Dice, solo llegó lo de la pensión. Cero aguinaldo. Puede que a Tabasco sí les llegó. Rodolfo Martínez. Pues no dudes ni tantito. Bueno, piden donadores de sangre de cualquier tipo. Y denle un teléfono. ¿Por qué no nos dicen a nombre de quién? Es más fácil que la gente hable por celular. O sea, denos... La gente va, acude a los bancos de sangre, denos el nombre. ¿Y en qué lugar pueden ir, por favor? Bueno, el que mandó la cena del divorciado, ahorita lo vamos a poner. Dice que ya lo había enviado dos veces. Lo que pasa es que llega un montonal de mensajes. Ahorita vamos a poner la cena del divorciado. Estamos necesitando con urgencia donadores de sangre de cualquier tipo. Si alguien está interesado, híjole, comunicarse un teléfono. ¿Qué es lo que te estaba diciendo? Ah, debe. No, no, no. Digan de qué y para quién y todo. El nombre y el hospital está, por favor. Sí, porque si no, va a ser muy, muy, muy difícil. Víctor, las críticas AMLO siempre en contra. No es raro ni modo. Señalas lo que considera malo nada más. No, no, no. Yo no considero cosas malas. Yo, por ejemplo, estoy encantado de la vida que estén cambiando cosas como esa parafernalia que existía cuando había un informe y lo hacían entre miles de gentes y con confetes y con todo eso. No, el señor López Obrador sale de su oficina, va y lee un texto y tranquilamente los invitados unos cuantos y nada de gastos. Eso para mí se me hace maravilloso. La parte de tratar de detener la corrupción pero eso no me consta porque si el sesenta y tantos o setenta por ciento de las obras son directas, pues yo no sé dónde estén. ¿Y son empresas que se empezaron a formar de febrero para acá? Sí, yo. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero antes la cena del divorciado. A ver, ¿cuál la cena del divorciado? La cena del divorciado. Qué gacho. ¿A poco puro divorciado? No, mi amigo, todos, todos, ahí de repente. Es el favorito de David Figueroa. No, pero además... La maruchana, oye. Perdóname, mira, es una sopa que trae... Es minera. Es que es sopa minera. Sí, si trae exceso de sal, exceso de grasa, exceso de todo, pero es deliciosa la maruchana. No, sí. Y no es cara. Se ve que andamos crudos. Parece que están a favor de otros partidos, se les nota cómo hablan de López Obrador indirectamente. No, no hablamos mal, simplemente estamos señalando lo que hay que señalar. O no podemos decir nada. Cuando Peña Nieto se enojaban los pristas, porque hablabas de Peña Nieto. Y luego, cuando Calderón se enojaba... Está bien. Ah, no, ya no. Se enojaba. Se enojaba, yo podía decir David, pero no me estaba equivocando. No, no. Y ahora se enoja. Déjalo que se enoje. Vámonos, Gustavo Muñoz. Se va a hacer daño. ¿Quieres ver bien? Ve con Gustavo Muñoz. En Centro Láser del Río aclaramos tu visión. Sí, porque en Centro Láser del Río contamos con la tecnología más avanzada del Oroeste y con la experiencia y confianza del cirujano oftalmólogo doctor Gustavo Muñoz. Presento. Telemax Estás viendo Entre Todos A continuación Carolina Show Más adelante Zona Deportiva Por Telemax Han formado a muchas generaciones Han dado a miles de estudiantes las lecciones más valiosas Y a pesar de la situación actual su compromiso es mayor Ustedes, maestros son los pilares del país Gracias por seguir enseñando a los estudiantes de México desde casa Súbete a este nuevo ciclo escolar Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas La Compañía Teatral del Norte presenta El Mentidero Live Un programa que muestra nuestra realidad con historias y personajes muy divertidos creados por el maestro Sergio Galindo El Mentidero Live Viernes Diecinueve horas Por Telemax Cómo afrontar los continuos retos del entorno social Lograr un desarrollo y plenitud personal y familiar Un espacio de reflexión con especialistas en temas de crecimiento personal Mano está Domingo Ocho horas Por Telemax Anúnciate en Telemax y llega a millones de personas Canal interactivo que recibe el noventa y nueve por ciento de los sonorenses Nuestra programación también se ve en Arizona y California Con un alcance de cinco millones de perfiles en redes sociales Las plataformas de Telemax tienen un impacto en más de quinientos mil usuarios al día Sé parte de Telemax e incrementa tus ventas Palabra de Vida Un encuentro con el Señor y con tu iglesia En un espacio creado para compartir nuestras experiencias de fe donde la palabra de Dios es capaz de transformar nuestras vidas Palabra de Vida Domingo nueve horas por Telemax Inicia las mañanas con la información noticiosa más relevante Entrate cómo estará el clima ¿Qué sucede en nuestra entidad? Pasa un rato agradable en treinta horas por Telemax 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 Muy bien, pues ahí Pepe Moreno felicita al Capi Moreno Celia Martínez dice Siempre los vemos Somos fans Saludos a la familia Martínez Ramos desde Palo Verde Órale En Indeur Órale Y Rosario Hernández dice que el presidente No, no, eso no lo puedo decir Está muy fuerte Sí, no, hombre No, no, no Acuérdense que sin sin agresiones Sí, luego nos Señalamientos precisos Eso sí, sí vale Bueno, pues es martes y como todos los martes David Figueroa Ortega analista y comentarista de este espacio desde hace muchos años nos va a platicar precisamente su tema y el tema es segundo informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador David, muy buenas noches Buenas noches Gracias por estar aquí David Buenas noches No, gracias a ustedes pues el tiempo vuela ya dos años Si lo quieres ver optimistamente una tercera parte Exactamente Una tercera parte de lo que es el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y creo que vale la pena revisar un poco qué concentra qué ha sido estos dos primeros años y yo empezaría digamos por las cosas que vale la pena decir que puedan ser no directamente incluida ¿Cómo se ha mantenido la inflación que se ha mantenido a un tipo cambiario? Sí Creo que ha sido un acierto Si lo comparamos contenido incluso se ha evaluado revaluado el peso con 1.6% en promedio Si lo comparamos El 19 lo cerró con 0.1% Sí La economía viene mal Viene mal la economía Otro dato también donde le va bastante mal al presidente López Obrador y afecta evidentemente el desarrollo de los mexicanos es la cuestión de empleo En estos dos primeros años oficialmente o formalmente se han perdido 484 mil empleos formalmente Tenemos menos 484 mil empleos Que también ahí la pandemia tiene mucho que ver Sin duda Es parte de lo que ahorita esbozaremos Por ejemplo con Felipe Calderón se crearon en este mismo periodo se crearon 521 mil empleos y con Peña Nieto un millón 160 mil empleos Entonces hay un déficit en el caso del ejercicio de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador Otro dato que también vale la pena resaltar es la inversión extranjera directa Venía creciendo la inversión extranjera directa en nuestro país Felipe Calderón tuvo 55 mil millones de dólares de inversión extranjera directa Luego siguió Enrique Peña Nieto con 70 mil a la alza y cae con Andrés Manuel López Obrador a 57 mil Es decir le va mal en ese rumbo Entonces digamos que los claroscuros que siempre hay en el desarrollo de un país Ahora no hay que perder de vista que estamos en un momento excepcional el tema de la pandemia que vino a acrecentar la problemática eso es cierto pero también vino a exhibir las flaquezas y las debilidades del gobierno para enfrentar una crisis México traemos ahorita ciento que ciento ocho mil más o menos muertos oficialmente reconocidos oficialmente que son más pero reconocidos oficialmente por el tema de la pandemia tenemos la tasa de letalidad más alta que hay de país alguno en todo el mundo sí 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 donde también los médicos son con una tasa de letalidad también altísima la más alta entonces esto ha venido a exhibir la falta de tomarse con mayor profundidad una pandemia tan seria y esto voy a ser muy enfático aquí recordemos como el presidente López Obrador desde un principio decía no nos harán nada las famosas pandemias y se burlaba incluso del tema es decir en lugar de prepararse o prepararnos a los mexicanos como líder de nuestro país desdeñaba el tema luego por ahí en marzo salía y decía hay que salir al restaurante hay que abrazarnos no pasa nada no pasa absolutamente nada aquí lo condenable es ciertamente el presidente no quiere que se muera la gente a nueve meses sigue sin usar un cubrebocas sí esos son los mensajes que han dañado porque en lugar de mandar un mensaje que el ciudadano tenga tome conciencia de que el mismo presidente nos está diciendo cuidado esto es algo serio hay que tomar precaución el presidente se encarga de desdeñar una problemática que ha costado cientos de miles de vidas y muchas de ellas se podrían haber evitado claro si pues ahí están los tres que han hecho lo mismo bolsanarbo y trump el tema el tema el tema populismo ahora si pudiéramos sintetizar en qué se han caracterizado estos dos años son dos elementos que han caracterizado el ejercicio de gobierno del presidente andrés manuel lópez obrador uno concentración de poder y concentración de recursos el manejo digamos del esquema del poder y segundo la concentración de los recursos bajo la lógica de que hay que quitarle recursos a la clase digamos más pudiente o a la burocracia a la alta burocracia y poder distribuirlo a la clase más desprotegida un discurso que suena muy bonito y suena muy bien y eso lo mantiene con una alta aceptación todavía de aprobación porque anda por el orden del 60% él refiere el 70% se va a la encuesta más alta pero hay otras que lo ubican en el 57% promedio 60% de aprobación que es una muy buena aprobación para un presidente en una crisis como la que estamos como la que estamos viviendo yo yo concluiría voy a concluir mi comentario en decir qué sigue qué va a pasar después hoy el presidente ya dijo ya se sentaron las bases para la transformación de nuestro país es decir hoy digamos corre el tiempo de ya sentadas las bases de la transformación ya se hará responsable de lo que está pasando eso entendimos muchos que a partir de hoy ya es responsabilidad y ya están sentadas si hay muertos mañana asesinados y los hospitales no tienen medicinas y todo eso ya tendrá que tendrá que aceptarlo tendrá que aceptarlo si ya no hay excusa pues no dos años es suficiente claro veremos discursos todavía de tratar de minimizar problemática porque bueno ha sido la constante del presidente pero él mismo lo dijo hoy ya están sentadas las bases entonces corre tiempo a partir de este segundo año de gobierno para que verdaderamente venga crecimiento para nuestro país venga estabilidad en tema de la inseguridad porque los tres principales rubros están muy mal en nuestro país economía salud y seguridad que es lo que nos lastima a los ciudadanos en el diario vivir entonces esperemos pues que ojalá porque todos queremos como mexicanos que nuestro país salga adelante ojalá el presidente ahora sí ya tome el rol verdaderamente de asumir la responsabilidad que las decisiones que hoy se hacen son decisiones que implican una responsabilidad para él y que deje de estar volteando ya al pasado fíjate que el problema nada más es que el esquema es muy presidencialista del siglo pasado y eso perjudica al presidente en turno es que acumula demasiado poder la concentración de poder es que lo acumula demasiado por muy buenas intenciones que tengan al rato como decía Díaz Ordaz no puedes hablar algo porque te interpretan como deseo y el deseo es su orden los equilibrios son necesarios en cualquier disciplina sea política sea es necesario el equilibrio se va a ver si es que se puede dar el próximo año el próximo el próximo elección del 2021 y bueno ojalá que esos equilibrios se generen y es necesario que el presidente tenga equilibrios por el bien de él por el bien de desarrollo del país y por el bien desde luego de la democracia de México lo que sí le aplaudo es el combate a la corrupción o sea ojalá limpiar pero el problema es a la corrupción de antes pero no a la actual porque esa es la bronca es donde choca el discurso hay combate frontal y se exhiben a personajes del pasado pero personajes del presente se protegen en lugar de exhibirlos pensado por su hermano David muchas gracias gracias a ustedes muy interesante tu comentario David Figueroa Ortega analista y comentarista de este espacio de comunicación dice saludos al licenciado David Figueroa siempre tan acertado en sus comentarios órale eso es Isela Contreras Juan Carlos Jaureguirrío saludos al buen David que anda haciendo ruido andas haciendo ruido anda haciendo ruido si es cierto de que de que ahora en la semana lo empezamos a candidatear a poco si para donde de que partido como quien donde cuando grande chipi chipi ah y por qué te pones rojo porque la forma tan tan extraordinaria de colocar el tema es pecado es pecado gracias David gracias a ustedes como siempre nuestro buen amigo acuérdate de nosotros como que es el paraíso acuérdate acuérdate muy bien vámonos tenemos mensajes doctor Gilberto Unson él es el especialista en cirugía de obesidad vamos para allá porque tu salud es lo que más nos importa hospital cima y la clínica de cirugía para la obesidad continúan con su promoción en el mes de diciembre todos tenemos una razón para bajar de peso presenta cada quien tiene su punto de vista y Dina Luna dice solamente que ahora estamos peor que antes que había corrupción son medicamentos de ningún rubro no hay bueno pues es que así lo siente mucha gente obviamente Eduardo Díaz dice buenas noches se está permitiendo la pasada de los Estados Unidos a Sonora dice hay paisanos que desean saber si se puede sí sí se puede de Estados Unidos a Sonora sí se puede siempre y cuando nada más les recomendamos algo puedan pasar de regreso sean residentes o tengan pues algo un documento que les permita pasar al otro lado si no no pasan si nuestros amigos nos están escuchando que quieren venir para acá nomás acuérdense cuando vayan de regreso a Estados Unidos les van a poner la pistolita los van a checar y si uno del carro trae sospechas para atrás todos y a cuarentena y 15 días se van a tener aunque digan que van en brazos de Trump oye dice sería bueno que salubridad se diera una vuelta por el mercado Francisco y Madero hay muchos negocios que la gente no usa cubrebocas en el mercado Madero si no puede si nos pueden ayudar en Istezón tiene tres meses que no tiene medicamento mándanos el nombre por favor ya mandaste aquí con mucho gusto se lo mandamos al Istezón oye mandaron un no es no es cuadros de pipirino oye es martes pero mandaron un pescado a ver empanizado que se ve muy rico muy completo se ve la familia familia Duarte muchas gracias a la familia Duarte que mandó este pescado una nota del escultor exposición del libro del sábado pasado Pedro Calles vida y obra de un escultor la voy a pedir para basarla como se guste hay otra persona que nos está diciendo que pidió al Istezón candersanes etimina insulina un montón pero no pones quien eres yo mandé uno ya pero no pone quien es no dice ni que número ni nada vamos ni nada o sea que así no se va a poder vámonos les recuerdo en diciembre también está la pues la promoción ahí para que se acerquen al doctor Gilberto Unzon que es el especialista él y su equipo en cirugía de obesidad porque tu salud es lo que más nos importa hospital CIMA y la clínica de cirugía para la obesidad continúan con su promoción en el mes de diciembre todos tenemos una razón para bajar de peso presentó telemax chef a la orden maruaro te presenta los chefs de tus restaurantes favoritos te van a cocinar los platillos más exquisitos y te mostrarán su elaboración paso por paso sabrosón lunes miércoles y viernes nueve treinta horas por telemax conoce los planes de estudio y las estrategias de enseñanza de la educación escolar en el estado tv educativa sábado y domingo por telemax 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 en apoyo a la reactivación de micro y pequeñas empresas en sonora tiene para ti tu espacio tu negocio comunícate vía whatsapp al seis seis veinticuatro veintinueve diecisiete cero uno anuncia tu producto o servicio de forma gratuita en tu espacio tu negocio martes y jueves nueve treinta horas por telemax solo podemos abrazarnos así besarnos de lejos reunirnos pero cada uno en su casa sabemos que son tiempos difíciles para ser joven pero también son buenos para participar en las decisiones importantes si cumples dieciocho antes del seis de junio de dos mil veintiuno tramita tu INE desde ya tienes hasta el diez de febrero este dos mil veintiuno contamos todas contamos todos INE son tiempos de contingencia hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano aliméntate de manera saludable limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas no fumes haz ejercicio convive con tu familia comparte las labores de la casa escucha música lee y juega con tus hijos para más información visita coronavirus.gov.mx y quédate en casa Gobierno de México Son tiempos de contingencia hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano aliméntate de manera saludable limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas no fumes haz ejercicio convive con tu familia comparte las labores de la casa escucha música lee y juega con tus hijos para más información visita coronavirus.gov.mx y quédate en casa Gobierno de México Amigos fuimos a entrevistar el doble en este evento y Nancy entrevistó a Banda Machos somos amigos de Banda Machos Estrellas en Arizona y viernes 21 a 30 horas por Telemax Dice Víctor soy buenas noches soy Leo dice si se puede pasar a México porque ayer fui yo para Nogales Sonora y si se puede pero para Estados Unidos necesitas ser ciudadano o residente si no te quedas pero están advertidos de que pasar otra vez volando pero ves un dineral para volar a Phoenix que te va a costar una fortuna y te van a mandar hasta Phoenix el paisano no traen todo pues entonces el regreso si te ven sospechoso si te ven sospechoso para traer los fielder oye si el como se como se llama la colonia el sector tierra nueva te acuerdas que si hizo un reportaje limpiaron si al día siguiente Norberto Barraza y su equipo fueron y levantaron 8 toneladas estamos hablando de hace dos meses ya volvieron a hacer ese cochinero son una pandilla de cochis ahí no no miren nomás ya no es el colmo no se puede así no se puede no mira muy bien pues jóvenes y no tan jóvenes que vayan a hacer su examen para la preparatoria o para la universidad compañeros o asesorías les recuerdo que es el sistema de preparación de exámenes líder líder en el estado y ellos presentan los videos que son noticia en la web quieres entrar a la unison ues o alguna otra universidad pues ya abrimos las inscripciones para el ciclo 2021 manda whatsapp para pedir informes y no lo olvides los mejores cursos de preparación están en bañuelos asesorías muy bien muy bien pues antes digo hay que practicar si te gusta el karate ay 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 le dio a la bola esa de madera karate kid hola un dedito roto listo para irse a la selección nacional de fútbol bueno mira va a la selección nacional de fútbol ahí está se lo quita vámonos solos sin portero y ahí está déjame 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 la baba y la baba mira mira el compañero el compañero déjame 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 pero qué menso eres bueno y al perro de la casa le gusta el celular pues para otra cosa miren ahí se hace el celular y qué es esto está grabando ey 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 qué bárbaro por si no habían visto miren y luego qué buena lavadona le tuvo que dar el celular a este amigo bueno pues ahí está esto cortesía de bañuelos asesorías muy bien y rápidamente de parte dice ah nos mandaron aquí una fotografía ya no ya no me da tiempo mañana con muchísimo gusto ahí la la mandamos bueno víctor buenas noches saludos a Cecilia Quijada que está cumpliendo años hoy de parte de toda su familia Cecilia muchas felicidades ya veo que ustedes no dicen nada del gobierno de Sonora gobernado por el PRI órale Esteban Herrera órale decimos también sí decimos lo que pasa no es noticia no ha salido nada pues no es noticia hola quiero mandar saludos a mi papá Jesús Villar siempre vemos su programa saludos órale pues que quiere quiere sacar su licencia licencia y es es que si es por cita si es por cita es cierto este dice que si hay alguna página de internet prometo que mañana te la tenemos yo la daría pero ahorita gracias hemos llegado al final de esta ocasión de información a nombre de los que estemos posible entre todos punto de vista sonora de este gran equipo agradecerle el haber estado en este martes y que tal si mañana nos volvemos a encontrar porque mañana ya es mitad de semana y que bueno que el neto no hizo no dijo nada de los ojos y no lo había tirado con COVID mañana juega Pittsburgh una 40 hora de hermosillo contra contra Ravens contra el enemigo acérrimo que tiene 12 jugadores con COVID Pittsburgh tiene uno nada más que es pero es es cono el número 30 el corredor va a estar bueno y bueno pues ya gracias que la pasen muy a todo dar y descansen tengan felices sueños y portense bien y no coman tierra